Si recuerdan, dije que... ...le dictaría el libro de la Carta de los Gálatas. Y de momento tenemos... ...hemos escuchado el capítulo 1. Pero... ...ohlando... ...el Señor parece que... ...me ponía otro mensaje. Seguiremos con Gálatas el otro día. Pero... ...creo que este es el que tengo aquí. ¡Amén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La actitud. No, 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 lo voy a decir. No, no, lo voy a decir. ¡U! Lo voy a decir. ¡U! Tengo predisposición... ...a responder de un modo característico... ...ya sea positiva o negativamente. ...a una situación... ...idea, valor, objeto... ...como humano. Actitud es... ...como... ...respondes... ...a las situaciones... ...a lo que nos rodea... ...a personas... ...y... ...la actitud... ...es... ...muy importante. Nos define... ...la mayoría de veces... ...quién somos. ...de alguna manera... ...nuestra actitud... ...hacia alguna situación... ...según como afrontemos... ...podemos salir... ...victoriosos... ...o derrotados. Amén. La actitud es... ...muy importante. Muy bien. Antes de empezar... ...se ha presentado. Amén. Padre... ...te doy las gracias... ...señor... ...de poder... ...ponerme aquí... ...señor... ...y hablar... ...de tu palabra. Te ruego... ...señor... ...que tu Espíritu Santo... ...me guíe... ...me use... ...y prepare... ...los corazones... ...que estamos aquí... ...para poder recibir... ...tu palabra... ...y poder entenderla... ...señor... ...y ponerla por obra... ...para que nos haga. En el nombre de Jesús. Amén. La actitud... ...como hemos dicho... ...es muy importante. Amén. Puede... ...que... ...como hemos dicho antes... ...de una situación salir... ...victorioso... ...o derrotado. Sí. Según lo que tengamos... ...en contra... ...o a favor... ...definirá... definirá un tipo de persona por ejemplo si yo estoy en contra de cualquier postura vamos a ponerlo en política si yo estoy a favor de según que cosas me dirán que tengo una actitud de izquierdas o actitud de derechas pues en el respectual según que actitud tenga hacia situaciones, personas dirán que tenga una actitud cristiana o una actitud la Biblia dice mucho sobre la actitud de un hijo de Dios una actitud cristiana pero hoy nos vamos a centrar en tres o cuatro versículos que Pablo nos enseña la actitud que tenemos que tener hacia ciertas situaciones siempre o más se habla de la actitud hacia lo malo la actitud hacia el Estado la actitud hacia las malas obras ¿no? pero también tenemos que tener una actitud hacia lo bueno tenemos que comportarnos de una manera característica hacia lo bueno y los versículos que vamos a leer están en Romanos 12 vamos a empezar aquí y luego nos pasa antes voy a contar un poco el contexto para que entendamos por qué Pablo dice esto el contexto de la carta a los romanos es que la comunidad de cristianos que se reunían en Roma estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles para que entendamos que es un judío es muy fácil gentil es todo aquel que no es judío entonces había judíos que creían en el Señor y gentiles que creían en el Señor y los dos eran un pueblo pero que se lo esta lo estudiaremos más a oportunidad cuando ve el libro de Galatas les suena mucho eso y entonces lo entenderemos más pero para que tengamos un poco todos los que no pertenecían al pueblo de Israel eran gentiles antes del evangelio los gentiles no tenían derecho de estar en una congregación de creer en Dios para que nos entendamos entonces venido del evangelio se dieron cuenta en el libro de los hechos se ve mucho que los gentiles recibían el Espíritu Santo igual que los entonces los judíos y los gentiles estaban en amistados entre sí y juntarse un judío con un gentil era una cosa que no se podía y gracias al evangelio de los dos pueblos hizo uno y en Roma había una congregación que había judíos y gentiles pero esa disputa entre judíos y gentiles aún no está y se estaban como despreciando unos a otros y diciendo que unos son los primeros entre los segundos y lo vemos en la carta de los romanos cuando Pablo a veces habla a los gentiles y a veces habla a los judíos a los gentiles le dices eh no os emanezcáis porque si habéis venido a la fe es por la caída de los dos no os emanezcáis que estáis levantados por fe no vaya a ser que os quite ese privilegio y también a los judíos le dices ¿qué pasa? judío ¿a tú te crees maestro? y eres el pecador igual que los gentiles le damos una de carne y una de arena y diciendo y todo lo guarda y todo lo resume en cuanto todos pecan entonces esta discusión estaba en una congregación y Pablo habla en una congregación y esta tarde voy a hablar a una congregación y Pablo después de explicar toda la doctrina y todo las explicaciones en el 12 dice amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en el espíritu sirviendo al señor ozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la relación compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad todo el capítulo 12 Pablo nos está diciendo cómo actuar sobre diferentes cosas pero vamos a centrar dice en el 10 amados los unos a los otros con amor fraternal hay una biblia una traducción que se llama interlineal ¿qué significa? ¿qué es un interlineal? un interlineal es que nos nos presenta una línea con el idioma original que en este caso el Nuevo Testamento es el griego y abajo la traducción literal del griego ¿para qué sirve esto? vemos muchísima más riqueza en el idioma griego que en la traducción a los padres entonces puse comparando el interlineal y leí estos versículos en el interlineal y de verdad que me quedé asombrado de la riqueza que nos perdemos si no consultamos estas herramientas que Dios tiene nos apuesta a la disposición y decía en el 1210 dice amamos los unos a los otros con amor fraternal se entiende perfectamente pero amor fraternal es amor de de pariente de aunque no sea tu pariente aunque no sea tu familia ámalo como tu familia amén pero en el en el riego cuando dice con amor fraternal dice hacia adentro amados con un amor hacia adentro en el corazón yo tengo cuando es hacia adentro es hacerlo bien es que yo tengo que coger al roque y llevármelo y llevármelo hacia adentro amén yo tengo que coger al mario y llevármelo hacia adentro y tenerlo dentro tenerlo en el corazón de esta manera Pablo nos dice que nos amemos los unos a los otros amén con amor fraternal con amor hacia adentro en el corazón un amor un amor verdadero luego dice en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros tú también se entiende yo tengo que preferir al roque que a mí mismo este amor nos enseña yo tengo que preferir a mí mismo tengo que perder de lo mío para estar contigo amén ese amor nos enseña la vida pero en el riego este sí que me costó porque en principio no tenía nada que ver el riego con la traducción para castellano y dice en cuanto a la honra tomando la delantera como un hijo como un líder como un líder y decía que tiene que ver que yo prefiera a Raúl que a mí con tomando la delantera como un líder y pensando llegué a la conclusión que es preciosa esta frase tomando la delantera significa por ejemplo os acordáis de un juego hace mucho tiempo que uno se pone así con un pañuelo uno estaba allá en el pie tenías que ir corriendo ¿no? con pañuelo no español el pañuelo pues tenías que tomar la delantera para coger el pañuelo entonces el mundo define tomar la delantera en adelantar a la gente ponerte tu principio tomar la delantera en un trabajo tomar la delantera en algo para que tú te veas pero Pablo usa este tomar la delantera en que te prefiere a ti voy a explicarlo tomar la delantera a adelantarme a que yo te prefiere a ti que a mí y que hace un líder dar ejemplo tengo que dar ejemplo en tomar la delantera en preferir los unos a los otros para ser ejemplo el tomar la delantera en el sentido bíblico es totalmente diferente el mundo toma la delantera para ser primero y el evangelio toma la delantera para ser amén en el 11 versículo 11 dice en lo que requiere diligencia no perezosos que actitud tenemos que tener ante lo que requiere diligencia a lo que requiere esfuerzo nuestra actitud tiene que ser no perezosos ser cristianos es un esfuerzo servir los unos a los otros es un esfuerzo estar al pie del cañón es un esfuerzo guardarse del mal es un esfuerzo crucificar nuestras pasiones golpear nuestro cuerpo como dice Pablo y decir no al pecado es un esfuerzo amén y que actitud tenemos que tener hacia ese esfuerzo no perezosos amén porque en el momento que seamos perezosos y bajemos la guardia ya fuimos esta parte así es dice fernientes en espíritu que actitud tenemos que tener hacia el espíritu y el riego dice hirviendo yo decía porque hirviendo y yo me puse a pensar en cosas hirviendo y me imaginé una olla con agua hirviendo y unos espaletes si en el momento el otro día dices paletis entonces como lo veía estaba meditando en esto y me vino y se sirvió está hirviendo hirviendo constantemente y todo lo que eches mientras esté hirviendo enseguida se hace porque los paletis enseguida se doblan y se empiezan a hacer sin embargo muchas veces lo he hecho por pereza pongo el agua lo pongo a calentar y pongo esta y ya saben pues tardan un momento pues tardan un momento ¿qué quiere decir esto con hirviendo en el espalete? tenemos que estar preparados siempre tenemos que tener al espíritu sensible siempre menos instante para que toda situación que nos venga estemos listos para responder espiritualmente porque si la carne es la que está hirviendo responderemos con carne claro pero si el espíritu es el que está hirviendo pues properemos esto muy bien 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 sirviendo al señor que bonito en el riego dice en cuanto al señor come un esclavo un esclavo aquí a lo mejor actualmente pierde esencia pero en esta época en el momento que se dijo era una locura como un esclavo sin derecho sin derecho 24 horas sin fiesta sin sin diversión un esclavo no tenía ilusión no había fiesta siempre estaba trabajando dependía de su amo lo que decía su amo es su acción y Pablo usa este término como esclavo refiriendo la actitud que tenemos que tener hacia el señor amén y es que un esclavo si tenemos la actitud hacia el señor como un esclavo todo lo demás sigue amén amén y dice en cuanto a la esperanza es que hermanos creo a lo mejor no pero creo que son en la vida si pudiéramos poner la línea de nuestra vida creo que hay más momentos de tristeza que de la vida amén amén pero esta actitud que nos dice Pablo que tengamos en la esperanza nos sirve para que los pocos momentos que tengamos de felicidad los vivamos con mucho amén amén y que mejor que la esperanza produzca ese gozo amén de que un día todo esto va a acabar todo lo malo va a acabar y todo lo bueno va a empezar ese es lo que amén en cuanto a la tribulación los sufrimos en el riego dice aguantando tenemos que aguantar en las tribulaciones ¿por qué? porque primero pone gozosos en la esperanza y si tenemos gozo en la esperanza de que todo va a acabar todas las tribulaciones las pasaremos a aguantar amén porque sabemos que tarde o temprano van a amén y en constantes en la oración y el riego dice permanecer porque es imposible tener todas estas actitudes que no hemos nombrado anteriormente sin permanecer en la oración si no permanecemos en la oración no podemos estar como en el espíritu viviendo todo el día si no permanecemos en la oración no podemos aguantar la tribulación y si no tenemos y si no permanecemos en la oración perderemos el gozo en la esperanza y si no permanecemos en la oración no podremos comportarnos como un esclavo compartiendo para las necesidades de los santos y aquí en el riego decía teniendo en común y yo decía teniendo en común teniendo en común tus cargas teniendo en común tus cargas aunque yo no las tenga me esfuerzo tomo la delantera te prefiero a ti y tus cargas las tengo en común y las paso contigo esta actitud es la que nos enseña gloria a Dios y en cuanto a la hospitalidad dice practicando la hospitalidad en principio es recibir en casa a la gente pero en este este término toma toma mucho más fuerza en el riego y dice en cuanto a la hospitalidad siguiendo detrás ¿qué quiere decir eso? que tenemos que tener la actitud de casa de nuestros hermanos siguiendo detrás con preocuparnos que le pasa preocuparnos que le sucede preocuparnos que le quita el sueño preocuparnos porque llora y preocuparnos porque ríe siguiendo detrás a la gloria de Dios y eso le siguiendo detrás tiene sale de la raíz diaco que también es servidor servidor hacia los entonces podemos tener un resumen de qué actitud tenemos que tener en la iglesia lo que Pablo está hablando a una iglesia y nuestra actitud en la iglesia local tiene que ser todo esto tenemos que seguir detrás nos tenemos que preocupar por los hermanos tenemos que tener a los hermanos hacia adentro tenemos que perseverar tenemos que estar viviendo en el espíritu para cualquier situación para cualquier problema que nos venga para cualquier situación que golpea la iglesia tenemos que estar viviendo en el espíritu para responder y vamos a poner el 9 no sale aquí pero y todo esto el amor sea sin fin el amor es porque si tenemos esto esto no nos costará no habrá esfuerzo porque queremos aborrecer lo malo seguir lo bueno amigo dice aborreciendo lo malo igual apartados de lo malo desechar lo malo pero aquí apegaros a lo bueno estar pegados a lo bueno no pegados a lo bueno pegados a lo bueno amando sin fingir amén hasta aquí no se existe el pueblo no no se